amigos y amigas este whatsapp les servirá para hacer videollamadas videoconferencia y escribir totalmente independiente en su escritorio de su windows 10 y windows 11 ok hola qué tal amigos cómo estamos bienvenido a este nuevo vídeos vamos a ver cómo instalar whatsapp en nuestro windows 10 y windows 11 ok solamente lo podemos descargar directamente desde microsoft store ok y ya no podemos descargar directamente desde la página web esto solamente funcionará en windows 10 y windows 11 ok una vez dicho esto entonces vamos en nuestro buscador de windows 10 o windows 11 y escribimos microsoft store ok escribimos microsoft store y damos clic salió esta nueva versión que está en beta ya que la versión antigua está dando problema o está caducado ok en este caso solamente vamos a aquí en el buscador tenemos que escribir whatsapp y seleccionamos la opción que dice whatsapp beta ok también podemos escribir directamente whatsapp beta ok escribimos whatsapp beta y damos clic en la opción que aparece whatsapp beta y aquí entonces esperamos unos momentos damos clic en el icono instalar tiene que ver que diga whatsapp beta ok damos clic en instalar ok ya se está procediendo a descargar y instalar entonces tenemos que esperar y estar pendiente ya que esto durará dependiendo de la velocidad de tu internet o de tu wifi amigos y amigas este whatsapp le servirá para hacer video llamadas videoconferencia y escribir totalmente independiente en su escritorio de su windows 10 y windows 11 ok en el vídeo anterior hablé sobre cómo obtener whatsapp en su windows 10 y cómo hacer video llamada pero esa versión ya se está venciendo o ya no está funcionando entonces aquí le traigo esta nueva versión de whatsapp beta que está descargando en este momento ok una vez instalado entonces le aparecerá el botón de abrir ok pero vamos a cerrar esto ya lo podemos buscar directamente en nuestro aplicación instalada ok solamente vamos en inicio de windows y aquí vamos donde dice todas las aplicaciones o también podemos escribir directamente en el buscador de windows buscar whatsapp beta en este caso voy a dirigirme en todas las aplicaciones y aquí entonces buscamos whatsapp beta ok buscamos whatsapp beta y aquí está ok aquí está ya que esto está ordenado alfabéticamente whatsapp beta damos clic amigos y amigas como saben para vincular nuestro dispositivo lo único que tenemos que hacer es escanear y escanear abrimos la aplicación de whatsapp en nuestro android y buscamos donde dice vincular dispositivo o vinculados dispositivos ok damos clic y damos clic donde dice vincular un dispositivo y aquí entonces se abrirá la pantalla tenemos que darle clic en permitir y permitir y luego entonces los posicionamos directamente al código qr de este whatsapp de escritorio y ahí entonces empezará a conectar o vincular el dispositivo ok entonces ya aquí tenemos que esperar que se está conectando entonces vamos a hacer una prueba en este caso voy a llamar a una persona y también le quiero recalcar que para que el videollamada funcione tenemos que configurar el audio y el videollamada entonces para eso damos clic en videollamada en el icono de la camarita y aquí vamos donde dice ir a configuración tenemos que configurar o habilitar en la opción de videollamada y aquí buscamos donde dice whatsapp beta ok tenemos que activar esta opción donde dice whatsapp beta todas las aplicaciones que instalamos que se requiere el permiso de privacidad o seguridad buscamos el nombre de la aplicación en este caso whatsapp beta y lo activamos una vez hecho esto entonces ya podemos hacer videollamada ok y aquí en cámara tiene que estar activado ok cerramos esto y ahora vamos a comprobar entonces vamos a darle clic en videollamada quiere permitir que whatsapp beta acceda a la cámara damos que sí ahora que te estoy grabando amigos y amigas como vemos ya vimos que la prueba de videollamada funcionó correctamente vamos a dejar con este vídeo tutorial espero que les sirva solamente tiene que descargar la versión whatsapp beta ok para que funciones en su windows 10 y windows 11 ok esto no funcionará en windows 7 y en windows 8 ok solamente tiene que ser en windows 10 o superiores suscríbete y comparte este vídeos y nos vemos en el próximo vídeos tutoriales y vídeos blog